¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le van a huel tomar? Muchas gracias por el llamado. Bien. Bueno, contanos el hecho preocupante de esta semana, que prácticamente no salió en ningún lado, que si fueran a otros lados saldría, en una ciudad con tanto presupuesto, ¿no? Hoy se está hablando de varias cosas, pero con tanto presupuesto y que tan poco va a educación. Contanos qué es lo que sucedió. Bueno, en el día lunes, al mediodía, martes, perdón, al mediodía, mientras los docentes ya estaban en las escuelas, nosotros el día lunes nos reincorporamos a las escuelas de la Seguridad de Buenos Aires por calendario educativo. y lo que realizamos son las planificaciones, salvando las aulas, la preparación, ¿no?, para el ciclo lectivo 2021. Y el día martes, mientras estaban haciendo eso, había un arreglo, que estaban poniendo paneles solares en la escuela, y empieza a dar un chispazo y se empieza a incendiar el tablero eléctrico de la escuela, que está justamente al lado de la caldera. Y para agravar más la situación, la caldera está al lado del comedor, donde supuestamente comen los chicos, ¿no?, ¿cierto? La suerte, tenemos que agradecer que no había niños ni niñas, porque podría haber sido algo muchísimo peor, que explota esa caldera, podría haber sido algo, pero no solamente para la escuela, sino para el barrio, para la manzana, ¿no?, ¿cierto? Pero es realmente de una gravedad importante, aunque quieran minimizar el conflicto del gobierno de la ciudad, aunque no quieran visibilizarlo, esto se viene haciendo denuncias desde, por lo menos, 2015, el cambio del tablero, porque ya no tiene, y las normas de seguridad correspondientes para estar en la escuela. ¿Esto en qué escuela fue, perdón? Esto fue en la escuela 8 del 6, la escuela más fuerte. ¿En el barrio de Almagro estamos hablando de sexto? Boedo, Boedo es eso. En Boedo, perfecto. Bueno, claramente, bueno, esto que estuvo, hay un obrero tuvo que ser atendido, ¿no?, también, digamos. Exacto, tuvo quemaduras de segundo grado, que fue el que estaba arreglando justamente los paneles solares. Lamentamos que el gobierno de la ciudad piense que solamente es un problema, o una dificultad de, un, como se llama, un accidente de un ser humano y que no encuentre justamente la situación. Lo que estamos pidiendo siempre, lo que venimos pidiendo a los señales, que deje de bajar el presupuesto educativo, que pongan el dinero en infraestructura escolar, que lo venimos diciendo, porque la escuela no solamente está haciendo reclamos sobre el tablero, sino también sobre cómo están las aulas, cómo están los pasillos, pero la verdad que es importante que el gobierno de la ciudad escuche lo que dicen los maestros y las maestras, que conviven todos los días en una escuela, que no están en condiciones, y más con un riesgo de vida, como por ejemplo un tablero eléctrico, ¿no? Sí, esto, claro, no puede, digamos, un accidente puede haber en muchos lugares, pero esto viene de larga data en general, no solo con ese tablero de lo que es el financiamiento a toda la educación en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es una decisión política. Es una decisión política, no invertí en las escuelas, lo venimos pidiendo durante toda la pandemia, mientras las escuelas estaban cerradas, y nosotros seguíamos dando clases virtualmente, que acondicionan las escuelas para la vuelta, porque sabíamos que en algún momento íbamos a volver a la presencialidad, y eso no ocurrió, por lo tanto dábamos cuenta de que esto viene de una falta de decisión política de hace añares, ¿no? Natalia, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Tomás. Bien, aquí estamos. ¿Cómo viene el tema de las vacantes? Porque en estos días de la explosión, de las declaraciones, también siempre polémicas, ¿no?, de la ministra Soledad Cunha, en este caso por los protocolos, ¿no?, que había que sacar esa palabra. Se hablaba de que también había que sacar la palabra vacante, ¿no?, le hacían como un chiste con eso por ese tema que cada año se hace presente. Ahora, ¿cómo está esa situación? Mira, la verdad es que venimos con la misma situación de hace años también, que faltan más de 20.000 vacantes. En el día de ayer se iban a informar también a las familias de las escuelas que les tocaban a sus hijos y también empezó a fallar el sistema y cuando volvió el sistema, algunos recibieron la noticia de que no tenían vacantes para sus hijos. Esto de la falta de inversión en educación se ve en todos lugares de educación, ¿no? Estamos hablando de infraestructuras, estamos hablando de la vacante para los chicos, no hay construcción de escuelas, quieren vender las escuelas que se amplían como nuevas escuelas y la verdad es que no es por ahí. En la Ciudad de Buenos Aires hay chicos que vienen no solamente a la ciudad, sino las familias que vienen a trabajar y que traen a sus hijos a la escuela ciudad, o sea que es necesaria la inversión en nuevas escuelas para garantizar la vacante y el acceso a la educación a todos los chicos y chicas. Y en tema protocolo, con los anuncios del acuerdo entre el Consejo Federal de Salud y el de Educación que se hizo a nivel nacional, en las charlas por ahí de las paritarias, digo, ¿hay alguna idea de cambio de esto de no tener protocolo, de borrar esa palabra de las escuelas? Mirá, la verdad es que se propuso algo en una conferencia de prensa que ni siquiera fue hablado con el Consejo Federal de Educación, que sí se reunía el miércoles, ellos se anticiparon a esa reunión donde justamente se pusieron. Acuerdos, se decidieron acuerdos para que más o menos en todas las provincias suceda lo mismo con respecto a los cuidados de las escuelas. En el caso de Buenos Aires definieron que no haya barbijo por lo menos de primera a tercera. Después me parece que es negar que hay una pandemia a nivel mundial, ¿no es cierto? Porque todavía no terminó y que tenemos que seguir cuidándonos. Por eso también proponemos que las escuelas sean lugares de vacunatorio, que se lance una campaña fuerte para que los chicos y las chicas se vacunen, porque la vacuna justamente es efectiva, baja el nivel de contagio, si uno se contagia, los síntomas son mucho menores. Entonces, la verdad es que concientizar a la sociedad de que se vacune, de que los chicos y chicas también se vacunen, es importantísimo. y seguir usando el barbijo, seguir poniéndonos alcohol en gel o con spray y tener el distanciamiento lo más posible para que podamos justamente seguir cuidándonos. Natalia Militi, te agradecemos mucho estos minutos para pensar un poco la educación en la vida. No, muchas gracias a ustedes por el llamado. Que tengan un buen día. Gracias.